en este vídeo vamos a aprender a pasar datos de nuestros controladores y modelos a la vista que se carga cuando estamos trabajando con laravel o sea esta vista esta es una plantilla y genérica que se puede descargar de internet no hay ningún problema y lo que vamos a hacer a continuación es pasar los datos que tenemos en los modelos respectivos este mejor dicho en la base de datos hacia la pantalla principal recuerden que cuando cargamos por ejemplo el localhost bueno voy a iniciar sesión acá admin perdón este login nos tiene que mandar hacia el inicio de sesión entonces voy a iniciar sesión vamos a verificar y listo ya estamos dentro de del sistema si nos vamos a vehículos estos vehículos pues que tenemos aquí se supone que este lo estamos viendo pero en la vista respectiva del administrador que pasa por ejemplo si queremos verlos en la vista donde el visitante va a estar observando ok entonces esto los vamos a empezar a agregar por aquí todavía falta agregar imágenes a esos a esas migraciones respectivas para que cuando mostremos un automóvil pues también se muestren las imágenes pero bueno lo vamos a ir resolviendo en el transcurso bien ahora lo que necesitamos hacer es conocer la estructura de nuestra plantilla en nuestra plantilla html la cual se encuentra donde tú la hayas colocado pero en mi caso por ejemplo está en la carpeta views y es el archivo que se llama welcome.blade.php este de acá ya le arreglé en la parte de los imports o sea donde estamos agregando los assets deben copiarse la carpeta de los recursos de CSS de JS e imágenes en una carpeta que vayan a colocar o que tienen que colocar dentro de la carpeta public recuerden que la carpeta public van todos esos archivos estáticos que nos hacen falta para que le dé estilo a la aplicación y bueno aquí por ejemplo en mi caso en la plantilla que tengo se llama cron que es de un sitio ahí de internet donde te ofrece plantillas supuestamente gratis y que puedes utilizar para tus proyectos personales entonces aquí yo he agregado los assets cada uno de estos elementos lo conocemos como assets porque son archivos estáticos y bien una vez que hemos definido ya la estructura de esta vista recuerden que debe tener la extensión .blade.php para que pueda funcionar adecuadamente bien vamos a identificar las partes que tiene bueno toda la estructura del body voy a quitar este div que está por aquí parece ser que está sobrando de ahí tenemos la clase header para otro div donde se va a mostrar el menú y este menú está redireccionando a ciertas páginas del sitio pero no tengo esas páginas hasta el momento entonces vamos a quitar este parámetro y lo reemplazamos por un signo de numeral así este con la mayoría de los links si es que todavía no tienes el link correspondiente o no has preparado algo allí y de esta manera pues evitamos que este se vaya a zonas desconocidas bien ahora voy a colocar esa información por aquí en esta parte justo abajo del carrusel y para ello lo que debemos hacer es ir a nuestro editor de código o id ya sea que estés manejando un editor de código no importa nos vamos a la carpeta app http controllers y dentro de controllers vas a encontrar el archivo que se llama home controller vale este home controller tiene dos funciones en la función index que es la que carga el home pero una vez que iniciamos sesión y la función perdón perdón el método constructor este que está aquí y este no redirecciona a la función de autenticación si vamos a verificar el de controller pues no tiene ninguna función que nos mande allí el de user controller pues es el que nosotros creamos en los vídeos anteriores y pues no hay ninguno que nos redireccione al welcome entonces dónde vemos esa configuración bien esa configuración de redireccionamiento al welcome tenemos que ir hacia la carpeta routes en web.php y por acá vas a encontrar una ruta sí que ya viene predefinida o sea esta ruta ya la vas a encontrar desde que instalas el arable en tu equipo y con cada creación de proyectos pues vas a encontrar el mismo digamos la misma ruta allí entonces esta es en la que vamos a trabajar sí porque es la que nos redirecciona a la vista welcome.blade.php entonces en la parte superior vamos a empezar a agregar los modelos correspondientes por ejemplo en mi caso tengo el modelo de tengo el modelo de vehículo entonces yo voy a agregar ese y lo agrego aquí en la parte donde dice use use app recordemos que models o los modelos ya están en su carpeta respectiva de models y vamos a agregar el modelo que se llama vehículo agregamos punto y coma ¿cómo sabemos qué es ese? bueno porque aquí está esta es la digamos la ruta app models vehículo una vez que agregamos ese digamos esa línea de código lo que vamos a hacer es dirigirnos a la ruta predefinida esta la de welcome y dentro de las llaves aquí vamos a crearnos una variable en mi caso se va a llamar vehículos y esta va a contener todo lo que encuentre en el modelo vehículo de esta manera ¿vale? ya estamos almacenando allí todos los datos ahora lo que vamos a hacer acá es poner una concatenación hacia un width y bueno voy a cambiar aquí la ligadura de las fuentes para tener digamos una escritura similar a ustedes y listo ahí está width y ¿qué es lo que le vamos a pasar aquí? bueno vamos a pasar una variable la variable se va a llamar vehículos y esta su correspondiente asignación es vehículos de esta manera por ejemplo si tú requieres agregar más información por ejemplo en mi caso tengo una que se llama user controller que realmente no me serviría mucho pero la podemos agregar agrego aquí user y pongo user esta si verifican no la ha importado entonces tengo que importar el modelo de esta manera puedo recolectar todos los datos que tenga el modelo user ¿vale? pero como es un digamos es una vista en la que no se necesita registro pues viene viene sobrando ¿sale? o sea pero qué tal si tú necesitas agregar los cuatro módulos o cinco módulos que tienes entonces con cada una de las con cada uno de los modelos que contienes allí en tu estructura pues vas a irlo agregando por ejemplo aquí voy a agregar user que tiene que ver con la variable user ¿sale? de esta manera ¿sale? ahora imagina que tú tuvieras aquí por ejemplo computers ¿si? y tienes que agregarlo también acá suponiendo que tengas ese este ese modelo ¿sale? y bien así de esta manera pero bueno ya depende de la configuración que tengas así podemos ir agregando más modelos más variables y este hacer que toda esa información que ya tienes almacenada en tu base de datos la puedas pasar a la vista que que mira el visitante ¿sale? bien esta es la única configuración que vamos a hacer aquí si tienes más modelos tienes que agregarlos y si no este así se queda ahora nos pasamos a la vista que se llama welcome.blade.php esta que está aquí y vamos a analizar la estructura por ejemplo aquí tenemos el body bueno es toda la estructura general voy a reformatear este código ahí quedó después tenemos un header que es en donde está el menú después un banner principal que tiene un carrusel ¿sale? y después viene una sección para citas yo creo que aquí es en donde voy a agregar esta información ¿sale? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? igual que en los otros ejercicios que estábamos haciendo agregamos una estructura de blade en este caso un for else que va a recorrer cada una de las variables que tenemos ya este vinculadas con la ruta aquí voy a colocar un arroba empty en caso de que no llegue a encontrar datos y un arroba en for else ¿sale? bien entonces ya tenemos aquí la estructura ya está completa y ¿cuál es la variable que voy a recorrer en este momento? bueno la variable se llama vehículos vehículos esta de aquí la copio me paso a welcome.blade.php la voy a colocar por acá le elimino un signo de dólar o de pesos como le quieras llamar y después asigno una variable con el mismo nombre prensicular o sea esto quiere decir que el arreglo de vehículos o la variable que trae todos los registros de vehículos los vas a recorrer con una variable llamada vehículo o sea la misma variable pero en singular y entonces lo que sigue a continuación es empezar a mostrar la información voy a agregar aquí una estructura similar a esta ¿sale? la agregamos por acá y aquí indica que es una sección de cita algo así entonces estas dos líneas las voy a pasar aquí en la parte inferior en caso de que no exista algún registro pues aquí va a mostrar algo ¿no? no hay registros de automóviles en este momento pero esto no va a suceder porque si tenemos registros entonces cuando carguemos esto ¿sí? vean que lo que se está haciendo aquí es una lista prácticamente interminable de texto bueno no interminable porque si tenemos una cantidad de registros y es lo que ustedes están viendo allí entonces lo que vamos a hacer a continuación es arreglar esto ¿sale? una vez que tenemos esto voy a quitarlo esto lo pasamos aquí y ya solamente dejamos el cuerpo y aquí en la parte superior vamos a colocar el primer dato que tiene que ver con vehículo ¿sale? que sería la marca y el modelo igual que en las otras vistas se hace de manera similar y listo de esta manera ya podemos comenzar a mostrar datos en nuestra vista a ver y aquí tenemos ya unos datos tenemos unos cuantos ¿cuál es el detalle aquí? el detalle es que tenemos un fondo en color blanco que no debería ser así pero bueno lo vamos a ir arreglando eso es porque a cada uno de los elementos que tenemos acá pues se les aplicó digamos estas clases las del col MD6 ¿sí? bueno voy a quitar esto y ahora a cada uno de estos le vamos a agregar un VG no, un VG no sería un vamos a cambiarlo a un card entre los componentes de Bootstrap los más vistosos los más geniales son los que pueden encontrar ahí son los de las tarjetas si necesitamos algo un poco más elaborado pues podemos ir haciendo ahí la estructura este H1 que tenemos aquí lo voy a convertir a un div de tipo y sería un card title card title verificamos ahí la estructura pero aquí también debo cambiar esto si no vamos a tener una inconsistencia de código fuente y entonces ahí ya se nos puede comenzar a complicar bien en este momento pues ya empieza a tomar forma vamos a ir arreglando otras cosas por aquí este es un card vamos a colocarlo así y vamos a colocar aquí el col col 6 o col 8 va a tomar 8 columnas de 12 y este sería el card title entonces necesitamos otro div para el card body y una vez que tenemos el card body ya podemos comenzar a agregar este texto de aquí que esto lo vamos a reemplazar realmente vamos a colocar aquí un text el primary y quitamos esto y ponemos aquí la descripción sale entonces de esta manera vamos dándole forma vamos a verificar si tenemos un campo llamado descripción que yo creo que sí creo que sí lo tenemos vamos a actualizar y esto es lo que comenzamos a ver en este momento ya solo es cuestión de empezar a dar estilo para que se vea mejor y como esta sección es de las citas textuales que están aquí vamos a moverlo a la parte inferior para que comience a tomar ya un poco más de estilo porque si no estamos invadiendo una área específica de la plantilla que no tiene que ver con ello sale entonces que es lo que vamos a hacer a continuación esta es una sección vamos a quitar esto de sección vamos a verificar que es lo que sucede en este momento tenemos todavía unos unos detalles en la parte superior vamos a quitar esto también quitamos esto de quote section actualizamos y listo ahora sí ya comienza a tomar forma que es lo que vamos a hacer a continuación pues vamos a empezar a darle este un poco más de estilo si tenemos un container vamos a quitar este container de aquí no necesitamos uno allí vamos a reformatear el código bien y ahora esta clase de de raw si la podemos dejar allí realmente y esto lo podemos reducir a 5 por ejemplo y si no nos convence tanto pues podemos ir a buscar en el en el archivo de bootstrap mejor dicho en la documentación oficial y comenzar a trabajar con la alineación de todos los elementos si verifican en este momento ya se ve un poco más ordenado pero no está del todo ordenado aquí voy a cambiar esto a un header ¿si? porque el título aparece muy pequeño el header debería aparecer en una sección aparte y un poco más grande y aquí esto lo voy a cambiar por un h2 cortamos pegamos cierro esta etiqueta ahora tenemos el cal body este es un texto primario pero podemos también ir agregando otras otro tipo de de clases que nos ayuden a mostrar la información de una manera más bonita esto realmente no está bonito todavía vamos a ir mejorándolo poco a poco sale podemos agregar también el digamos la la clase o el color de las tarjetas vamos a agregar un bg bg tenemos varios de hecho vamos a colocar un un live control s actualizamos y listo quedó del mismo color si tú quieres por ejemplo algún otro por ejemplo un color dark va a aparecer en oscuro y así con cada uno de estos elementos bien yo considero que así en color light puede estar bien ya después vamos arreglando otros detalles otro detalle que yo veo que podemos ya ir corrigiendo es el de las el de los márgenes por ejemplo aquí vamos a agregar un margen si un mb que significa margin bottom o sea el margen de abajo vamos a agregarle un 5 que es un nivel 5 de margen actualizamos y tiene que separar ya cada uno de los elementos si verificas ya los empezó a separar pero ahora también tengo que agregar un margen en la parte superior porque este por aquí ahora si se colora entonces voy a agregar un margin top de 5 no de 2 y este también lo paso a 2 para que sea uniforme actualizamos ya debe separar con lo que está en la parte superior y ahora lo que voy a hacer es centrar estos cards entonces para centrarlos lo que podemos hacer es poner un text center vamos a ver si si lo centra bueno solo centro el texto vamos a tener que hacerlo en la parte superior aquí en el rabo ok y verifiquemos no sigue estando de ese lado ok bueno y bueno vamos a revisar por acá vamos a actualizar en este momento y por el momento nos podemos quedar así con esta alineación no importa poco a poco vamos a ir a darle un poco más de estilo en el siguiente video vamos a empezar a arreglar esa parte de la alineación para que aparezcan dos o tres columnas o lo que sea necesario por aquí vamos a ver vamos a ver